Facebook ha lanzado Reactions, una extensión de su botón Me Gusta, para que los usuarios de la red social expresen otro tipo de emociones. Me gusta, me encanta, me divierte, me asombra, me entristece y me enoja, son las opciones que incluye Reactions. Para acceder a esas opciones, el usuario tendrá que pulsar de manera prolongada el botón Me Gusta, para que le aparezca un menú en el que se desplegarán emoticones descriptivos de esas emociones. Estas nuevas opciones estarán disponibles solo para interactuar con una publicación, no con los comentarios asociados. Debajo de cada publicación aparecerá un resumen visual que indicará las reacciones que haya recogido. Notimex.